Antes del albor de un nuevo día zumbaba el viento entre los fierros de la bicicleta nocturna del boya fría en la ruta. Llegó al plantío, la cruzó por arriba del alambrado, pasó su cuerpo entre los hilos, sacó la cortadora, colgó el mono en una trama y entró a la lucha que tenía marcada. Los terrones secos de la tierra quemada golpeaban sus polainas. Adivinaba el próximo manojo de caña agazampado en el oscuro rincón contra el surco. Un sol de cerrados ojos recién pegaba sobre las ramas más altas del monte al fondo. A la mitad del tablón sintió un resplandor que venía del centro del cañaveral. Una luz amarilla se filtraba entre el tisne de las cañas. Era imposible que todavía quedara un fogón encendido. Esa parte se había quemado como un día y medio antes. Retrocedió hasta la cabecera del surco y pudo ver que algo se iluminaba con una luz que cambiaba de intensidad como una chalana que sube y baja en el oleaje del río. Fue hasta el alambrado, dejó la cortadora, agarró el machete, sacó el criollo apretado, bajo la gorra lo encendió y entró a las cañas apitando, echando humo que se veía entre sombras y luz. El machete en proa abanicando de un lado al otro, abriendo el camino dulce. Achinó los ojos cuando llegó a un clarón de caña acostada en círculo, donde a unos dos metros del suelo se elevaba en luz una mujer desnuda. Cayeron al piso el pucho y el machete, un velo blanco inmaculado, flameaba en la cintura de la mujer en el aire. Tenía un movimiento como de tela pesada, pero era blanca, transparente, que dejaba ver el cielo del amanecer con unos rosados púrpuras, blancos celestes. El sol bajaba por la copa de los árboles, tocaba tímido los troncos del monte y empezaba a tildar la punta de las cañas. La mujer en el aire, de cabeza levemente inclinada hacia atrás, con los brazos a centímetros al costado del cuerpo, de manos abiertas a la altura de las caderas, como queriendo absorber una energía que le bajaba del firmamento. El sol bajó, incorporó su cabeza, la inclinó hacia el costado y miró al peludo con ojos de infinita ternura. Tenía una corona de rosas rojas. El arco de su sonrisa perfecta limpió la cara del cortador, que por impulso extendió sus manos hacia adelante para querer agarrar algo. El sol tocó la luz de la mujer en el aire y ella comenzó a desvanecerse. Mirando al peludo movió sus brazos hacia él y el paño blanco voló lento a las manos del hombre. La mujer desaparecía en la luz de la mañana. El hombre caía de rodillas en la tierra, atrapaba el paño en sus manos. El nuevo día ya había nacido. El hombre, en su esencia, sentía una paz que atravesaba los tiempos de pasado y futuro. De rodillas, en un círculo de caña, abrió sus manos, que había atrapado la tela santa. Sobre el tite de sus dedos brilló el resplandor en todas las direcciones, un puñado de azúcar blanca de caña quemada. Muchas gracias gente. Gracias por haber venido. Gracias por disfrutar junto a nosotros. Gracias.